¿Alguien dijo... bizcocho de arroz? ¿Qué hago? ¿Como lo de siempre o me cuido? ¿Cancho o bizcocho de arroz? ¿De siempre o me cuido? ¿Me cuido? Sí, no, puede ser, tanga, pareo, bondiola, arroz, me cuido, no, sí, no sé... ¡Nacedite! ¡Tanta atención me va a dar un bobazo! ¿Alguien dijo bobazo? Doctora Liaga, atiende, compra y paga ¡No! ¡No!